Refresco, refresco, refresco al ladito amigo, refresco Refresco, refresco Amigo, estoy haciendo refresco bien al ladito amigo No amigo, gracias Muchas gracias Mis chicos están muy simpáticos, le invito a un vaso de chicha para que sienta el buen humor Tal vez le pido el número para poder salir Bueno, voy a regresar Amigo, te invito a un vaso de chicha, está súper agradadito, súper delicioso amigo Que no entiendes que no quiero, estoy ocupado, deja ya de molestarme por favor, ya ¿Qué pasó? Me han salto, te invito a un vaso de chicha, está súper agradadito, súper agradadito, súper agradadito, súper agradadito, súper agradadito, súper agradadito, es súper agradadito, súper agradadito. Por favor, voy a regresar, ¿qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ayudarlo! Amigo, ¿qué ha pasado? Oye tú... Tú eres la chica. Oye, disculpanme. Disculpanme, 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 disculpanme. Gracias por ver el video.